Y vemos el reino de Camavaca y dice, los revolucionarios que han perdido su base de larga duración en Báltigo han movido la ubicación de su cumbre de líderes, así como su base de operaciones a esta tierra. Y vemos a Ivankov, ahí vemos a Dragón, bueno a ver dice, como era de esperar de tu linaje, y no tenía idea de que Sanji Boy era un príncipe del Germa doble 6, nunca lo mencionó en lo absoluto, que chico tan desagradecido. Y Dragón dice, encima de eso parece que el gobierno mundial ha echado al Germa debido a este incidente. Bien, ya echaron al Germa, ya sabíamos que esto era posible, pero supuse que iba a ser algo que se iba a discutir durante el reverie y no antes de esto. Ya los echaron al Germa del gobierno mundial, digamos, antes incluso del inicio del reverie. A ver dice, los ejecutivos seguro que llegarán tarde. Ya deberían estar aquí, pero... Sabo, ¿por qué has estado tumbado por tanto tiempo? Y Koala dice, nuestro jefe de estado mayor ha estado sonriendo sin parar desde haber leído las noticias sobre Luffy-kun. Tanto sonreír ha hecho que su cara se ponga rígida. ¿Es acaso un idiota? Pero, 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 pero... Y... Aquí Linderberg, dice del otro lado del teléfono, del... Del... Denden Mushi, y Sabo contesta, ¿Qué sucede? Hemos estado esperándote. Sabo, encontramos problemas en un lugar cercano. Así que, ¿estaría bien si llegamos un poco más tarde de lo programado? Sabo, está bien. En tanto no estén en peligro, dice Sabo. Y... Todos los Okamas están ahí, dice... Jajaja, todos los ejecutivos de la Armada Revolucionaria están reunidos aquí. Estoy tan emocionada. Seremos capaces de conocer a Morley-sama, ¿no? Me interesa más Betty-sama. Y Dragon dice... Sabo, me encanta este capítulo. Me encanta que estemos así, centrados en el ejército revolucionario. De los cuales no sabemos demasiado, entonces... Me encanta, a ver. Dice Sabo, terminamos el plan para la operación antes de que... De que lleguen. El reverie de este año es finalmente la hora para nosotros. Sí, será nuestra declaración de guerra. Contra los dragones celestiales, dice Sabo. Grand Line. Puerto del reino de Lulusia. ¡Alguien, ayúdeme! Recojan todo lo de valor. ¿Dónde están los marines? Y... a ver quién es... Pirlatas de Barbarrosa. Capitán Barbarrosa. Recompensa 52 millones. Momo dice el cinturón. Ok. Dice... Momo. Jajajaja. ¿Te refieres a esos marines de relleno? Tu rey y la mayor fuerza del reino... Se han ido para el reverie. Esto es... La bandera de Purojigue. Bajo la bandera del emperador Barbanegra se me ha otorgado el nombre Barbarrosa. Recuerden mi nombre... En... No, no. Recuerden mi nombre. Enconjanse de miedo ante el nombre de Barbanegra. Por favor, deténganse. Este es un pueblo pobre... Dice... Los aldeanos, mientras están siendo torturados por los piratas de Barbanegra, maten a cualquiera que se resista. ¡Wuah! Es probable que este sea el problema del cual estaban hablando por teléfono. A ver... Por favor, perdónenme. La única cosa de valor en este pueblo es el oro celestial que le ofrecemos al rey y a los dragones celestiales. El pueblo entero es apenas capaz de llegar a fin de mes, pero aún así tendremos que darles el oro celestial o seremos asesinados. ¿Ah? Tienen un rey terrible. Pero más importante... ¿Hay oro celestial en este pueblo? Dice el pirata. ¡Busquen en el pueblo! ¡Ya! Le golpea... Le da una gachetada. ¿Ah? ¡Ve, Morley! Sí, son los revolucionarios. ¿Qué? Está levantando el piso. ¿Hay algo bajo la tierra? Sale un tridente de la tierra. ¡Ya! ¿Qué es eso? Es un gran arpón. Nota de traducción. El arpón también se pronuncia como Mori. Tirón, 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 tirón. ¡Jabe, ho, fuajajajajaja! ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¿Por qué emergió un gigante del suelo? Y está vestido raro también. Bien, esto es Morley del ejército revolucionario. ¿Qué pasa? Estás mirándome fijamente. ¿Estás enamorado de mí? La nota de traducción... Está hablando en el femenino de yo. ¿Ok? Una falsa acusación de la nada. Y está hablando como un cortés hombre de mediana edad. ¡Disparen sus armas! ¡Mátenlo! ¡Wa! Con el tridente o con el arpón, como dijeron, que para mí es un tridente, pero bueno, acaba de apuñalar al piso. ¡Oh, deténgase hombre! ¡Oh, deténgase hombre! No, es como que están moviendo el piso, como que están manipulando el piso con este tridente. O el arpón. ¡Oh, deténgase hombre! ¡Wa! ¿Acaso los gigantes viven bajo tierra? Es la primera vez que veo a uno. ¿Es él un marín? ¿Qué demonios está pasando? El suelo se está moviendo como arcilla. No te asustes, debe ser un usuario. Así que quieren hacer... Así que, ¿qué quieren hacer al respecto? Basura... Complaciente. ¿Eh? ¿Basura? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos... Capitán, hay dos más de ellos aquí. ¿Será este? ¿El que controla los cuervos que estuvo montando Sabo? ¿Al final de Dressrosa? A ver... Sí, debe ser, porque... ¡Ca! ¡Ca! Es el ruido de los cuervos. Así que es muy posible que este... Este que tiene todo el tapado estilo de flamingo, pero negro. Sea el que está controlando... El que controló los cuervos en aquel momento. Y vemos a este otro... Lunático sombrerero loco que tiene un sombrero del estilo de Sabo, que está como volando. Y dice... ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera un segundo, Morley! Capitán Barbarosa. Estos tipos son... Dijo... Tengo un nuevo invento que he esperado usar. Y en vez de esperar... Tú fuiste y empezaste a pelear con ellos. Esos cuatro están normalmente dispersos alrededor del mundo. ¡Ey! ¡Aún estás mirándome! Armada Revolucionaria del Ejército del Oeste, Morley. Armada Revolucionaria del Ejército del Este, Velo Betty. Armada Revolucionaria del Ejército Sur, Lindberg. Y Armada Revolucionaria del Ejército Norte, Comandante Karasu. Karasu es Cuervo. Si no... Estoy... Su nombre es la palabra japonesa para Cuervo. Exactamente. Cuervo. O sea que este es el usuario que habíamos estado teorizando. Habíamos estado viendo... ¿Quién es? Es... Karasu. Karasu se llama... Es... Bueno, más literal no pudo ser. Oda el que prestó ayuda a Sabo a escapar de Dres Rosa. De Dres Rosa fue, ¿no? Si no me... Creo que no me estoy equivocando. Creo que fue de Dres Rosa. ¡Ey! ¡Aún estás mirándome! Son miembros de la Armada Revolucionaria. Dejen de armar un escándalo, Skoria. Déjenme... Probar mi nueva arma. Y... Bueno, no está diciendo nada. Karasu. La Armada Revolucionaria. Se sorprenden los del pueblo. Dice... ¿Por qué están los cuatro comandantes de la Armada Revolucionaria reunidos en este pueblo? Oh, ¿qué debo decir? Que estos hombres son realmente criaturas violentas. Debe ser porque están enamorados de este gigante de patata. Imposible. ¿Piensas eso? Asqueroso. Ey, Betty. ¿Puedo adelantarme y acabarlos? Y... Karasu está masticando algo. Nadie respondió a las preguntas. ¿Y qué demonios está mascullando él? Y vemos a Karasu que está como enojado. Chasquido. ¿Eh? ¿Se enojó por alguna razón? ¿Ahora qué van a hacer, basura? ¿Morirán o pelearán? Elijan su propio destino. Es la forma de... De... Por sus propios medios. ¿Piensan ser un héroe en la tarea? ¿Piensan que ser un héroe es la tarea de alguien más? Podría ser la suya. Y todo el pueblo se levanta en armas. La gente del pueblo cogió palos. Ey, ey. No me hagan reír. ¿Qué están planeando? ¿Enfrentarnos? Lind, Karasu. Vayan al otro lado para proveer apoyo. Déjanoslo a nosotros. ¿Cómo en el mundo, debido a sus aclamaciones de apoyo, está fluyendo poder dentro de mí? O sea, que una de las fuerzas de las frutas, entonces, es darle poder a los que siguen... O sea, probablemente sea del de Betty. El poder de la fruta de Betty debe ser que los que la siguen reciben algún tipo de buff. Algún tipo de poder extra. Dicen, persigan a los piratas fuera de nuestro pueblo. ¡Correcto! Ese es el poder de la fruta. Ánima, ánima de Betty. Con una ondeada de su bandera. Ella es capaz de despertar el poder latente en cada persona. Betty es la portadora de la bandera de la libertad. Bueno, un... ¿Esto es una referencia a la Revolución Francesa o me está sonando a mí? Bien, sigamos. A ver. El pueblo se levanta en armas. Dice... Parece que no se dan cuenta que disparado... Que ser disparado es doloroso. ¡Tomen esto! ¡Cool Shooter! Dispara el viejo, que no me estoy acordando el nombre, pero bueno. Está frío. Las armas están siendo cubiertas de hielo. ¡Bastardos! Váyanse de aquí, piratas. Y están golpe... Oigan. Gente del pueblo cobarde. Débil e idiota. Los 50 millones por su cabeza son suyos. Pueden reclamar. ¿Eh? Aquí está la información de contacto para que te pongas en comunicación con el ejército revolucionario. Ustedes chicos hicieron un buen trabajo. Nos pueden llamar en cualquier momento. No abandonaremos a los débiles que quieran levantarse. ¡B-bello! ¡Betty-sama! Oigan, oigan. Todos, ¿por qué nos estamos reuniendo esta vez? Vamos a iniciar una pelea en contra de los dragones celestiales, dice Betty. Eso suena asombroso. Deseo que ese momento llegue ya. Oh, y enciende tu altavoz, Karasu. Lo olvidé. O sea que Karasu entonces no puede hablar por la máscara a menos que encienda su altavoz. Dice, tiempo hasta el reverie dos días. Las muchas variables de este mundo han comenzado a moverse. Las personas intensas se están reuniendo. ¿Este es el final del capítulo? Pareciera ser. A ver. Sí, final del capítulo. Eh, me encanta. Gran capítulo. Mucha información del ejército revolucionario. Eh, nos aparecen nuevos personajes. Eh, y... A ver. ¿Por qué todo eso? Betty también tiene un sombrero parecido al de Sabu. Al de Sabu y Morley no tanto, pero pareciera tener uno similar. Y el único que no tiene un sombrero similar al de Sabu o de características similares es Karasu. Raro. ¿Por qué? Es decir, no tiene las antiparras en un sombrero. De hecho, ni siquiera tiene antiparras. Tiene ni sombrero ni antiparras tienen Karasu. Linderberg tiene un sombrero que es... Los tres tienen un sombrero que tiene como características similares al de Sabu. Interesante. Interesante. No digo que son iguales, sino que tienen características similares al de Sabu. Eh, nada. Final del capítulo 904.